¡Hola! ¿Quién te ha cambiado así? ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien limpieza? ¡No! Pues sí, toma, te traje tu yogur. ¡Dos y medio! ¡Tu yogur te traje! ¡Dos y medio! 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 ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Guárdale, guárdale ahí! ¡Guárdale! ¡Guárdale ahí a tu mamá! ¡Dale! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡A ver! ¡No se ve nada hoy! ¡Esta es para la bebita! ¡Está seca! ¡Oye! ¡Se va a levantar! ¡Esta es para la bebita! ¡No! ¡Es para ti! ¡Sí está que se mueve! ¡Está que se mueve! ¡Sí! ¡Seguro! ¡A ver tu uniforme! ¡Está bonito! ¡De ahí va a bailar saldea! ¿Ah sí? ¡Haz dos bailes va a hacer! ¡Sí! ¡Alguna mamá se va a ir a su casa a cambiar y regresa! ¡Yo acá nomás la voy a tener saldea! ¡No entonces voy a hacer! ¡Voy a guardar!